Este video es una invitación a un evento del grupo conquistando lo perdido Como muchos de ustedes saben yo participo en este grupo que hacemos películas cristianas Teniendo una página en youtube la cual se la voy a dejar en la parte de abajo como siempre En este evento vamos a estar presentando los primeros 3 episodios de la nueva serie En el grupo que se llama CLP Operaciones Especiales Y esto va a ser el día 4 de octubre de 2013 en la iglesia de renovación cristiana en Isabela Que queda frente a nuestro special Va a comenzar a las 7 de la noche Están todos cordialmente invitados para que nos acompañen y para que vean los episodios Y nos conozcan porque vamos a estar la mayoría de los actores que seguimos en esta serie En esta actividad además de presentar los 3 primeros episodios Al finalizar la actividad vamos a estar tomándonos fotos todos los delencos con las personas que quieran fotografiarse con nosotros Para que nos conozcan y hablemos un poco Y también va a haber en el tercer episodio una persona invitada que aceptó salir en el tercer episodio Y va a salir en el cuarto si no me equivoco Y quiero que estén bien pendientes No les voy a decir quién es Lo único que les puedo decir es que es de Youtube Y es por igual Así que estén pendientes al tercer episodio Y se van a entrar quién es esa persona invitada Que va a estar participando en Copicando a lo Perdido Espero su apoyo y comparten este video Para que más personas se enteren de esta actividad Y nos acompañen en este día que es tan especial para nosotros Nos vemos en la próxima Bye